Y a propósito de esta ola de capturas policiales en las que también ha intervenido el ejército que han ocurrido en San Ramón, Ciudadarío y otros municipios del norte del país, mañana se inicia en Matagalpa el juicio contra cuatro acusados por conspiración y crimen organizado por la masacre del 19 de julio. Se conocerá en este juicio quiénes son los verdaderos asesinos. Octavio Enríquez nos cuenta la historia. Marielena Cano llegó desde la comarca del Carrizo en San Ramón, Matagalpa. Pregunta por la suerte de su padre en la celda de auxilio judicial en Managua. Yo lo que le pido a la policía y a leer, siento que hagan justicia por mi mamá, porque si no aparece él, es el cuello, eso es lo culpable. Su padre se llama Zacarías Cano. Fue apresado en las redadas que la policía y el ejército ejecutan en el norte del país. Según las organizaciones de derechos humanos, hay 14 detenidos y 5 desaparecidos que estarían siendo investigados por la masacre del 19 de julio. Él es mi esposo, se lo llevaron el sábado a las 7 de la mañana. Y se lo llevaron, lo sacaron de la casa, le pusieron una máscara, lo golpearon, lo enchacharon, lo arrastraron por unos alambrados, apencazos. A mí me pegaron un empujón, adelante todas mis niñas que están chiquitas, a las 7 de la mañana el sábado. Llegaron cuatro pintos, ellos dijeron que eran del ejército. En la misma fecha, en el barrio Laborillo de Ciudad Darío, la profesora jubilada Maritza Ruiz vivió un episodio aterrador cuando a las 4 de la madrugada una tropa irrumpió en su hogar. ¿Por qué entran así, con fuerza, con violencia? No andan vehículos militares, son vehículos como una ambulancia, un carro Yari, placas particulares. Mi casa fue la primera casa que saquearon, por decirlo así, se metieron sin ningún previo aviso, sin presentar papeles ni nada, sin importarles que hubieran niños, hubieran mujeres embarazadas, hubiera lo que sea, ¿verdad? Entonces, solo éramos tres personas y resulta de que cuando ellos entran con armas y todo, con violencia y todo, ellos preguntan por Wilfredo Balmaceda. Buscaban al vecino de la maestra, un ex concejal liberal a quien su familia no ve desde hace una semana. Cuando ya piden las cédulas y todo, y ellos se dan cuenta que no es Wilfredo, ellos dicen nos equivocamos de casa. Señora, discúlpenos. No se justifica, no se justifica de que se violen las garantías y derechos de los ciudadanos por una equivocación. Hoy, ¿por qué penetraron? Mañana porque te hayan disparado y decir, nos equivocamos. Los agentes buscaron al político liberal en su casa, pero no lo encontraron. Cuando ellos llegaron a la casa, metieron un perro hasta debajo de la cama. Y yo les dije, no hagan buia, me van a traumar el niño cuando vea militares, por decir, ¿verdad? Yo no sé quiénes diablos eran militares a la casa. Entonces, rodearon la cama, fueron a olfatear donde estaban los zapatos y la ropa de mi marido y registraron la casa, hasta las letrinas. Las fuerzas de seguridad no han brindado ninguna explicación por estos abusos, que han sido criticados por la conferencia episcopal. El jefe del ejército, Julio César Avilés, insistió en que los autores no son alzados contra el gobierno. No hay grupo armado en este país. Yo estoy convencido que más tarde o más temprano que tarde, aquí se van a encontrar los culpables. Creo que aquí no hay que estarlo viendo con colores de orden político, sino que hay que verlo por el mero acto criminal. Las denuncias se escuchan también en el Sarayal, Ginoteca. En contra aseguran sentirse amenazado después del asesinato de Carlos García, un ex miembro de la Resistencia, el pasado 26 de julio. El ejército, más que todo el ejército, más que la policía, nos ha mantenido más vigilados a nosotros y ha tomado más que todo un clima de inseguridad que cualquiera de nosotros puede ser asignado en cualquier momento. Entonces, a partir de la fecha, hay inseguridad en todo lo que la parte norte de Nicaragua. Mañana lunes se realizará una nueva audiencia en los juzgados de Matagalpa. Tres campesinos sandinistas de la comarca Las Pilas son acusados. El supuesto crimen, tirar piedras para facilitar la emboscada en el kilómetro 76 de la carretera panamericana. La investigación policial y la acusación de la fiscalía levantan opiniones encontradas entre la gente. Hasta el momento han hecho una cortina de humo acerca de lo que es los acusados, que se supone que son gente que pertenece al mismo gremio de los sandinistas. La policía está trabajando en eso para que se haga justicia sobre la matanza que hubo el 19 de julio. Necesitamos que prevalezca la justicia. Necesitamos conocer con detalles precisos y concisos para la buenandanza de la política nicaragüense, porque esas muertes no pueden quedar impunes. ¿Ya me entiendo? ¿Usted cree que la policía está... Sí, tiene la capacidad y tiene que responder al pueblo de Nicaragua. Y la confusión de Estado-partido ha llevado a confundir el partido con la policía. El ex procurador Alberto Novoa considera que en Nicaragua se está viviendo un estado de excepción. A los tres campesinos se les violentó el periodo constitucional de 48 horas consignado para acusar ante los tribunales. Fueron presentados ante el juez 96 horas después de su detención. La ley establece determinados parámetros para, por lo menos, para admitir una acusación. Por ejemplo, no determina en qué consistió la provocación, en qué consistió la conspiración. La coautoría de este delito, de asesinato, de conspiración, de provocación, casi todos lo ponen al mismo nivel. Si tuviese que examinar a un alumno, a la universidad, le diría, primero, por la simple lógica, tiene usted que analizar y determinar y puntualizar en qué consistió la conspiración, cuáles son los elementos de convicción de la conspiración, cuáles son los elementos de convicción de la provocación, cuáles son los elementos de convicción de la coautoría, porque los considera coautores en estos delitos que, por su propia naturaleza, tienen que haber dos o más personas. Los vacíos legales plantean un dilema jurídico para el juez. ¿Cómo va a identificar? ¿Cómo va a castigar a alguien cuando, desde el principio, no le señalas cuál es su responsabilidad en ese acto? O sea, al final va a decir, bueno, todos son homicidas o asesinos de fulano, sulteno o perencejo. Pero realmente solamente fue uno. ¿Quién fue ese uno o dos? El capitán retirado del ejército de Nicaragua, Sergio Martínez, cuestiona la información dosificada que ha suministrado la policía. Con los datos de los cartuchos podemos saber qué cantidad de tiradores hubieron de aca y de escopeta. Por el tipo de impacto que hay en los buses y las bajas que causaron muertes y heridos, me da la impresión de que aquí hay una intencionalidad de usar mucha escopeta para alcanzar mayor cantidad de gente. O sea, querían hacer un daño, pero de acuerdo a la calidad y el tamaño de los perdibones, probablemente el daño intencional quiso ser controlado el daño colateral. Porque de haber sido un perdido mayor, por mucho que te den el pómulo, te mata. Las autoridades cuentan con un registro nacional de armas que serviría para conocer la compañía que importó las municiones e incluso la tienda que las comercializó. Lo que se demanda es un actuar profesional de la policía, una investigación exhaustiva, no parcializada y eminentemente técnica. Entonces, ¿cuántos heridos, como decía, y muerte se provocaron de una u otra causa, escopeta o acá? La acusación de la Fiscalía no establece ningún vínculo entre el atentado del kilómetro 76, que dejó cuatro muertos cerca de Darío, con el ocurrido tres horas después en la carretera San Ramón-El Jovo, que somó un fallecido. Una vez más, está en juego la credibilidad de la Policía Nacional. Yo creo que no, no está actuando bien en esa forma, porque se está llevando a todo mundo y re inmundo, como dice el dicho. Primero viene a investigar para después decidirse definitivamente quiénes son los culpables, porque ahí van a salir involucradas un poco gente ahí que no desahe y están presos por puro gusto. La mayor parte de la gente que ha agarrado a la policía es el lado de Darío y Matagalpa. Sí, está haciendo la investigación necesaria, correcta. ¿Piensa que no le parece un poco raro de que las personas que están siendo enjuiciadas hayan dicho que son militantes del Partido Sandiní? Todos somos sospechosos. Todos somos sospechosos porque yo puedo decir que fui a la caravana, pero tal vez estaba por ahí escondida. Esclarecer ese caso no es fácil, porque usted sabe que hay actores intelectuales y materiales. Aquí hubieron dos grupos, uno de contención que el que tiró las piedras, pues ese es otro grupo y del otro. Eso que los que agredieron a toda esa gente, yo creo que puede ser alguien que pagó para que agredieran, porque nunca se había visto eso en Nicaragua. Esa es la expectativa que existe antes de empezar el juicio sobre la masacre del 19 de julio.